El encuentro había sido acordado por Vázquez y Javier el pasado martes. Ambos admitieron que se trató de una reunión de cortesía. Y, hasta donde llegaron con sus respuestas, coincidieron en que también se abordaron aspectos programáticos. Una visita a cortesía. Una visita a cortesía. Señor. Hola. Hola. Vázquez declinó formular declaraciones, pero en breve diálogo con Subrayado, admitió que en la conversación con la presidenta del Frente Amplio, se abordaron temas de actualidad política. Luego que Vázquez se retirara de la sede de la coalición de izquierdas, Javier respondió sobre el encuentro con el expresidente de la República. A nosotros en particular nos puede interesar conocer si hubo algún intercambio respecto a un tema que está planteado con mucha notoriedad a nivel de opinión pública y es lo que se viene por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se trató ese asunto? No, no tratamos ni ese tema ni otros referidos a situaciones de resolución política inmediata. ¿Nada que tenga que ver, por ejemplo, con la candidatura del doctor Vázquez? No, tampoco. Estuvimos hablando de que estamos trabajando intensamente para el programa, ese tipo de cosas. ¿Va a hacer algún aporte a lo que es la elaboración del programa del Frente? Bueno, una de las cosas que yo le planteé era que en algún momento, seguramente a su regreso, podíamos estar conversando sobre los avances de los cuales yo misma me tengo que interiorizar en concreto en todas las unidades programáticas que se viene trabajando. ¿Hubo algún acuerdo de mantener en reserva lo conversado o no? No, es eso. Es eso. Gracias.